Se ve bien ahora, y ya abren las compuertas, y están en carrera Salamera, de inmediato la delantera en los primeros 100 metros, se despega con tres cuerpos para el segundo lugar, lucha el resto de las participantes. Van acercándose ya la primera curva, y Salamera sigue dominando por tres cuerpos, Madre Perla dentro al segundo, a uno en el tercero, transformadora, medio más atrás, queda en la última posición Milwaukee Princess. En mitad de la primera curva, Salamera cuerpo y medio al frente, Madre Perla al segundo lugar, al pescuezo, se le acercan afuera Milwaukee Princess y transformadora. Entrando en la recta lejana, Salamera se despega por tres cuerpos, sigue la lucha para el segundo, ahora Madre Perla domina por medio cuerpo, Milwaukee Princess al segundo, a uno en el tercero, queda última hora, transformadora. En el poste de los 800, Salamera sigue dominando por dos cuerpos, Madre Perla al segundo lugar, a cuerpo y medio, Milwaukee Princess al tercero, a seis, se aleja en el último lugar, transformadora. Pásan los seis, van a los 500 metros finales, Salamera se despega ahora con cinco cuerpos, Madre Perla se defiende, en el segundo lugar con un cuerpo sobre Milwaukee Princess. Están a la entrada de la recta final, Salamera se despega con siete cuerpos, la lucha es para el segundo, Milwaukee Princess afuera, adentro Madre Perla. Aquí en los 150 metros finales, galopando en la delantera, Salamera con ventaja de diez cuerpos, Milwaukee Princess para el segundo, Salamera gana por unos 12 cuerpos el segundo, es de Milwaukee Princess para el tercero, Madre Perla y última quedó transformadora. Gracias. Gracias.